Yo no quiero nada Solo una chavala Pa' dormir en su aire Un soñar y soñar Me asomé a tu ventana Lo que por si tú venías Y vi que estaba lloviendo Mis paraguitas ya abrías Y vi que estaba lloviendo Mis paraguitas ya abrías Yo no quiero nada Yo no quiero nada Solo una chavala Pa' dormir en el suelo Un soñar y soñar Yo no quiero nada Yo no quiero nada Solo una chavala Pa' dormir en el suelo Un soñar y soñar Dice que tú no me quieres Porque no tengo un dolor Hay mucho que lo toberan Y no tienen corazón Hay mucho que lo toberan Y no tienen corazón Yo no quiero nada Yo no quiero nada Solo una chavala Solo una chavala Pa' dormir en el suelo Un soñar y soñar Yo no quiero nada Yo no quiero nada Solo una chavala Pa' dormir en el suelo Un soñar y soñar Yo me estaría contigo Tarde noche y madrugada Acariciando tu pelo Con el que tú me tapabas Acariciando tu pelo Con el que tú me tapabas Yo no quiero nada Yo no quiero nada Solo una chavala Pa' dormir en el suelo Un soñar y soñar Yo no quiero nada Yo no quiero nada Solo una chavala Pa' dormir en el suelo Un soñar y soñar Yo me estaría contigo Tarde noche y madrugada Acariciando tu pelo Con el que tú me tapabas Acariciando tu pelo Con el que tú me tapabas Yo no quiero nada Yo no quiero nada Solo una chavala Pa' dormir en el suelo Un soñar y soñar Yo no quiero nada Yo no quiero nada Solo una chavala Pa' dormir en el suelo Un soñar y soñar